Hermanos, hermanos, Más paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, La Biblia ilumina tu vida, su canal de la vida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos, hermanas, viernes primero del mes de septiembre, nuestras felicitaciones a la hermandad del Sagrado Corazón de Jesús. El corazón que más ha amado a la humanidad. El corazón que más me ama. Hermanos, hermanas, que el Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Jesús, el mismo Espíritu del Padre, ese Espíritu Santo, nos permita internalizar el amor de Jesús hacia nosotros. El amor de Jesús hacia mí, el amor de Jesús hacia ti. El corazón que más me ama. Y es la verdad más profunda, hermanos, hermanas, que Jesús es el existente junto con el Padre y con el Espíritu Santo. Dios, Dios, el corazón que más me ama. Más que mi mamá, más que mi papá, más que mi mejor amigo, mi mejor amiga, más que mi esposo, más que la esposa. El corazón que más me ama. Pero hay que llegar, hermanos, hermanas, a la experiencia. A la experiencia, como dice Pablo. Pablo experimentó ese amor. Efesios 2, 19. Y experimentar el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Nada más sublime, hermanos, hermanas, en la vida de un ser humano. Nada más trascendente, hermanos, hermanas, en la vida de un ser humano. Que el amor de Jesús. Nada. Hoy celebramos el viernes primero la hermandad del sagrado corazón de Jesús. Le da una importancia capital cada viernes primero. Y nosotros siempre recordamos a la hermandad del sagrado corazón de Jesús. Este compromiso de asumir los viernes. Este proyecto que tenemos de la adoración al Santísimo. La oración perpetua. Que en cada parroquia donde haya, donde exista la hermandad del sagrado corazón de Jesús. La hermandad se comprometa. Asuma los viernes. Todos los viernes. No solamente los viernes primeros. Todos los viernes. Que la hermandad asuma el compromiso de permanecer las 24 horas en oración. Comenzando el viernes a las 12 de la noche. Y terminando el otro día a las 12 de la noche. Comienza a las 12 de la noche. Y termina a las 12 de la noche. Entonces hermanos, hermanas, animémonos. Animamos a la comunidad. A la hermandad del sagrado corazón de Jesús. Que tomen este compromiso en su apostolado. Y llamamos, hermanos, hermanas, a la fuerza viva de la iglesia. Los carismáticos. La legión de María. Emaús. Los catecúmenos. Las comunidades eclesiales de base. Los franciscanos. Los cusillitas. La diversidad de grupos matrimoniales. La pastoral juvenil. En la oración perpetua, hermanos, hermanas. Que queremos que en este siglo haya oración perpetua en cada parroquia. En el rezo del cenáculo. En las capillas todos los sábados. El rezo del cenáculo. Y algunos días. Las 24 horas. Los grupos son los primeros, hermanos, hermanas. Las comunidades. Que se comprometan. Los jóvenes. La pastoral juvenil. Tomar horas. Y lo que se pide, hermanos, hermanas. A cada hermano, a cada hermana. Es una hora a la semana. Una hora a la semana. Vamos a trabajar para que en este siglo tengamos pronto en todas las parroquias de la República Dominicana. La adoración perpetua. La adoración perpetua. La adoración perpetua. Y el rezo del cenáculo. En todas las capillas. El rezo del cenáculo. Todos los sábados. Con exposición del Santísimo. Y algunas horas. O algunos días. Algunos días. Con adoración. Con adoración. En las 24 horas. Cada día. Y así, hermanos, hermanas. Como nosotros. Vamos a provocar un gran salto cualitativo. Una gran revolución. En la Iglesia Dominicana. Y en la sociedad. Una revolución espiritual. Sin derramamiento de sangre. Recordamos siempre eso que decimos con orgullo. Que Jesús en solo tres años. Provocó la revolución más profunda. La revolución más permanente. La más bella. Que jamás se haya dado en los anales de la historia. Y la única sangre que se derramó fue su propia sangre. Jesús no mató a nadie. En esta gran revolución espiritual. Lo hizo en tres años. Se démonos prisa, hermanos, hermanas. El mundo está complicado. El mundo está complicado. Nosotros somos luz del mundo. Y sal de la tierra. Y para iluminar el mundo, hermanos, hermanas. Debemos sumergirnos en el misterio de Dios. En la santidad de Dios. En la paz de Dios. En la verdad de Dios. En el amor de Dios. Hagamos nuestra esa frase de Santa Catalina de Siena. Si somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero. La Biblia ilumina tu vida. Hoy tenemos el Salmo 51, verso 3. Estamos analizando este Salmo. Que digo que es posible el Salmo más leído en la Biblia. Después del Salmo 23. El buen pastor. Tenemos un versículo hermoso. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva en mi interior un espíritu firme. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Bienaventurados los limpios de corazón. Ellos verán a Dios. Corazón puro. Corazón puro limpio de pecado. La impureza del corazón se adquiere con el pecado. La avaricia, la envidia, la ira, la gula, la lujuria, la pereza, la soberbia, el odio, la venganza, la mentira. Esto torna impuro el corazón. Y vamos a mencionar, hermanos y hermanas, los doce pecados. Jesús menciona doce pecados en Marcos 7. Cuando habla precisamente de aquello que hace impuro el corazón. Vamos a leer esta lista que pone Marcos. Y decía, lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Lo que sale del hombre. Lo que sale del hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas. Intenciones malas. Que comienza Jesús la lista de pecados. Fornicaciones. Robos. Asesinatos. Adulterios. Doce pecados. Avaricias. Maldades. Fraude. Libertinaje. Envidia. Injuria. Insolencia. Insensatez. Doce pecados. Menciona Jesús. Que hacen impuro el corazón. Si el salmista pide en el verso 12. Crea en mí un corazón puro. Dame un corazón puro, Señor. Aleja de mí esos pecados. Que han ensuciado mi corazón. Perdóname. Perdóname. Y el compromiso nuestro, hermanos y hermanas, es no volvernos a ensuciar. No volvernos a enlodar. No estar coqueteando, flirteando con el pecado. Me encanta la penitencia que pone Jesús a la mujer adúltera. Yo tampoco te condeno. Vete en paz. Y en lo adelante no peques más. Es la penitencia. Propósito de enmienda. Serio. Mujer, no continúe siendo adúltera. No continúe siendo infiel a tu esposo. Deja eso. Entonces, si tu pecado es la ira, deja eso ya. No siga con esa ira, con tu esposa. Trata de reprimir eso y que eso desaparezca de ti. No ande ofendiendo a tu esposa o a tu esposo con improperios. Palabras indecorosas. Entonces, cada uno, ¿verdad? Yo el primero, debemos examinarnos. Pedir perdón al Señor. Dame un corazón puro. Renuévame por dentro. Con un espíritu firme. Fortaleza para no seguir cometiendo. Los pecados que tú, amado Padre, me has perdonado. Corazón firme. Firme. Pero no solamente la fortaleza y la firmeza para no pecar. Sino para hacer el bien. Para orar. Cuánta pereza en la oración. No queremos levantarnos temprano. Y la oración la terminamos rápidamente. Diez, quince minutos. Hermanos, hermanas. Ustedes saben que nosotros aconsejamos. Una persona que quiera vivir con seriedad su itinerario espiritual. Una persona que quiera vivir con seriedad su disipulado. Aconsejamos una hora diaria de meditación. Pero en el acto explicamos que esa hora es pedagógica. Yo no puedo jamás en mi vida limitar, limitar todo mi disipulado a una hora diaria de horas. No, es poco. Jesús normalmente oraba tres horas todos los días. Y tal vez dos veces al mes, diez, doce horas. Pasaba la noche entera en la oración de Dios. Recordemos esta expresión. Jesús es la medida del ser humano. Un ser humano que quiera vivir plenamente su existencia debe ser como Jesús. Y si el maestro oraba tres horas todos los días. Y de cuando en cuando amanecía doce horas orando. Y comenzó su ministerio con cuarenta días de oración y penitencia. Yo tengo que seguir las huellas del maestro. Oremos, hermanos, hermanas. Oremos. Y así, cuando tengamos vacaciones. Oye, qué hermoso. Dediquemos por lo menos siete días de retiro. Hoy mismo aconsejaba yo a una religiosa que va a tener un mes entero de ejercicio espiritual. Y dice, hermana, por lo menos resérvate diez horas todos los días de meditación. Diez horas todos los días de meditación. Que meterse hondo. Esta hermana va a durar treinta días de ejercicios espirituales. Jesús duró cuarenta. Moisés. Dos hermanos, hermanas. El espíritu firme. La firmeza. En la oración, en la decisión. Aquí recordamos a la gran mística Teresa de Ávila. Quien comienza esta vida. Que la comience con determinada determinación. Determinada determinación. Y es vergonzoso que la gente, en otras cosas, nos supere a nosotros. Un estudiante, por ejemplo, una carrera es decir, ¿cuántas horas de estudio tiene que dedicarle a su carrera? ¿Cuántas horas? Muchas horas. Amanece leyendo, estudiando, preparando tareas, exámenes. Entonces, hermanos, hermanas. El itinerario más bello, el itinerario más hermoso, como escribe este gran místico franciscano, San Buenaventura, que escribió un libro llamado El itinerario de la mente hacia Dios. El itinerario de la mente hacia Dios. Entonces, en este itinerario, hermanos, hermanas, hay que orar. Hay que tener disciplina para llegar a la meta. Y la meta es la santidad, la iluminación, el despertar. Danos, oh amado Padre, un corazón limpio y puro. Y un espíritu firme, un espíritu de adoración. Espíritu de adoración, de alabanza, de paz, de amor. Espíritu firme. Adoremos, hermanos, hermanas, a nuestro Salvador. Hagámoslo con el corazón de su madre. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, y en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente, en la hostia sagrada, en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente, en la hostia sagrada, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Hermanos, hermanas, saben ustedes que los viernes hacemos una oración por estas necesidades materiales, espirituales. Oramos mucho por la familia, el esposo, la esposa, los hijos, por la paz de la familia, el bienestar familiar. Hoy, hermanos, hermanas, inspirado en ese Salmo 51, el verso 12, vamos a dejar el espacio de silencio, lo que es el resto del programa, y pedirle a Jesús que nos dé un corazón limpio, que perdone nuestras culpas y pecados, que nos dé un corazón puro. Cada uno, cada una está invitado, invitada, a mirar a Jesús y a suplicarle a Jesús, dame hoy, viernes, que celebramos tu pasión, tu muerte dolorosa, muerte que me ha perdonado mis pecados, muerte que me ha redimido, que me ha salvado. Pídele perdón a Jesús, mira a Jesús, contempla a Jesús en la hostia consagrada, el corazón que más te ama, pídele perdón, pídele perdón al corazón que más te ama, y pídele que te dé un corazón puro, un corazón limpio, que perdone todo aquello que ha ensuciado tu corazón, el pecado, silencio. Te invito, hermano, hermana, que siga esta oración en tu habitación, en la capilla, pidiendo hoy, viernes, primero, que Jesús se compadezca de ti y de tu corazón, te dé un corazón de carne, que arranque de ti ese corazón de piedra, y te dé un corazón manso y humilde, puro e inocente, como su corazón, el corazón que más te ama. El corazón que más te ama. El corazón que más te ama. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. 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 Amén.